Muy buenas a todos, soy GereninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Saben Delicin, GranCross En el día de hoy chicos lo que sale con básicamente todo el tema de los Spooky Demons, básicamente De los demonios especiales de Halloween, vale Una pequeña guía, muy 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 pequeña, no creo que dure el vídeo mucho la verdad Pero antes que nada me encantaría que le dieses al botón de like, que no cuesta nada Y se agradece muchísimo, y si eres nuevo por aquí siempre se agradece una suscripción A ver si llegamos a los 1500 antes de que termine este mes o llegamos pronto, vale Y vale, en fin, primero empezamos por el Demonio Rojo, vale Que la misión que nos pide es, supera con el Capitán Meliodas Halloween en el equipo más 30 puntos Y supera cuando todos los héroes tengan más del 50% de vida más 30 puntos, vale Esto va cambiando en función del día que sea, vale, va cambiando en función del día que sea Básicamente porque ayer por ejemplo me pedía en el Demonio Rojo, me pedía que usase a esta Ereinsu Y hoy en este caso nos pide al Meliodas de Halloween, vale Por lo tanto, mi consejo es, mi consejo es en estos demonios Que si no habéis tirado al banner o si no os han salido lo que vendría siendo Ya sea, o la Ereinsu o lo que vendría siendo en Meliodas de Halloween Pues básicamente que os paséis el demonio que os diga básicamente que uséis Que uséis a Gila, vale, Gila que es la Free to Play que podemos poner a 6 de 6 en esta campaña de Halloween, vale Podemos ponerla a 6 de 6 totalmente Free to Play, vale Que dice, supera con la Guardián a Gila Halloween en el equipo más 30 puntos Supera usando un movimiento definitivo menos de 5 veces más 30 puntos Vale, pues está tirado básicamente Y equipos que os podéis hacer Pues muchos, por ejemplo, con el Demonio Gris podéis hacer el equipo de Scanor, King Verde o Merlin Bueno, o si no, los tres Scanor Verde, King Verde, Merlin Y me dejo a alguien más en el tintero Podéis poner a la de Demonios Grises, vale Por ponerla o... O en este caso no, en este caso no porque no es un... Como tal, un Boss Demonio Gris, vale En este caso es el tema de Halloween para conseguir puntos y conseguir esto de aquí, vale Que a mí no me queda nada para lo que vendría siendo conseguir los Martillos de Vaisel Y... Y nada, vale, sería conseguir puntos básicamente Y... ¿Cómo conseguís puntos? Pues básicamente cumpliendo las misiones estas que os ponen aquí abajo Siempre fijaos en las misiones que os ponen cada día, vale Básicamente Y... ¿Qué más? Vale, que eso Que ponéis de cuarto a la... A Gila, vale Ahí la que os la pedirán con un demonio siempre Si no es con el rojo, será con el gris Si no es con el gris, será con el conejo, vale Y el conejo en este caso, por ejemplo Nos pide Nos pide que supere con la guardiana Elaine En este caso lo tengo yo en el equipo Y en este caso podría pasármelo Es un equipo perfecto para el demonio... Para el demonio conejo, ¿no? Ya que tengo lo que vendría siendo A Derieri, al Gouzer y al Arturo, ¿vale? Que están muy bien en el equipo Y a Elaine ahí Que obviamente la van a matar Y no le voy a subir Lo vendría siendo el despertar ni nada Porque es un poco un malgasto de objetos Si nos piden Meliodas Vampiro Pues sin problemas Quiero decir Quien tengamos a Elaine Y a Meliodas Vampiro Y al Aguila Supongo Supongo, vamos Que no tendremos problemas En pasarnos esto Y conseguir unos cuantos punticos ¿Vale? Yo creo que no tendremos ningún tipo de problemas Pero para eso Para los que sois free to play Para los que no queréis tirar a este banner Porque a lo mejor es un poco estafada Que no tiréis No tiréis, por cierto Si no habéis tirado Y estáis pensando en tirar No tiréis No tiréis porque vuelven No son exclusivos Exclusivos Porque básicamente vuelven el año que viene ¿Vale? Con un nuevo Gouzer Que lo comenté en un vídeo Que el Gouzer es esta Espectacular Y nada más chicos Que por ejemplo Con el demonio rojo Podemos usar Al... Mira Vean Voy a ponerlo Porque siempre se me olvida el nombre A este tío Podemos usar a este tío de aquí A este chaval de aquí No me acuerdo A Slayder Slayder Se me olvida siempre Podemos usar a Slayder Podemos usar también Al de la congelación Congelación más Slayder Primero congelamos Luego pegamos con el Slayder Y pegamos unos mochazos Super fuertes Para pasar el demonio rojo Y si queréis prevenir más todavía Podéis meter a lo que vendría siendo Al king azul de tercera Para hacer la petrificación Por si acaso Y luego de cuarto personaje Pues ponéis al aguila En caso de que en el demonio rojo Puesto que meter a águila ¿Vale? Y luego en el demonio gris Pues lo mismo Lo que ya he dicho ¿No? En escanor King verde Bueno el escanor verde ¿Vale? En merlin verde Y gila ¿Vale? Si es el free to play Estoy diciendo en el caso De los free to play En el otro caso no lo digo Porque obviamente si tenéis Pues no hace falta que lo diga Y aparte también estoy diciendo Los equipos Así que solo tendréis que cambiar Águila por Meliodas Meliodas por Elay ¿Vale? Y en el caso del demonio Houlex Conejo pues está bien este equipo Derieri Gouzer Arturo Y Gila Elayn O Meliodas Vampiro El que os pida ¿Vale? Y siempre cumplir lo que vendría siendo Los desafíos de abajo Por ejemplo En este caso te dice Supera Con la guardiana Elayn ¿Vale? La tenemos en el equipo Y supera tras infligir 200.000 O más De daño Pues esto Es muy fácil Por ejemplo Con la ulti De Derieri Y creo que con Gila También se podía Hacer o algo así ¿Vale? Así que O sea con Gila 6 de 6 Con el movimiento definitivo Y tal Yo creo que también se podía hacer Sin problemas Y si no pues vamos Boosteando también Por ejemplo Si no tenéis a Derieri Scanner rojo Seguro que lo tenéis Prácticamente casi todos Y digo casi todos Porque a lo mejor Hay alguno nuevo Que no lo tiene y tal Pero Scanner rojo También viene muy bien ¿Por qué? Porque se va boosteando Y pega unos guantazos Flipantes Así que Scanner rojo También la podéis cambiar Por Derieri Y también pega muy fuerte ¿Vale? Así que Sin más chicos Este creo que sería Lo que vendría siendo El vídeo ¿Vale? El vídeo de Consejos Y ayuda con los demonios No me voy a pasar ninguno Porque a lo mejor Es un poco turra Es un poco pesado Ahora mismo Y el plan chicos El plan Es que Nos pasemos los demonios Nos den las calabazas esas Para que podamos conseguir Todos los dupes de Gila Podamos comprar Esto de aquí Podamos comprar Los muebles Podamos comprar Lo que vendría siendo Los pendientes SSR Es muy importante Muy importante Es pendientes SSR Y también El de los demás También los yunk Es muy importante Es la piedra de despertar Muy importante El tema del perfume La tela Y el componente brillante Y todo esto Para la ropa Y mejorar cada vez más Al personaje Que queráis mejorar Para la redundancia Y tal Y Y ya estaría Y esto Esto también es muy importante Para adquirir Lo que vendría siendo esto Que esto es de Gila ¿Vale? Esto es el ¿Cómo se dice? El arma UR de Gila ¿Vale? Y también nos dan por aquí Un dupe de Gila Nos dan también Lo que vendría siendo Las orejitas De gato furro de Gila Yunques Que son como 30 o así Y luego 10 martillos Que también vienen Super bien Y nada más chicos Espero que os haya ayudado El vídeo Un vídeo a lo mejor Estaba pensándomelo Pues estaba pensándomelo ¿Vale? Si hacer el vídeo o no Si merecía la pena O no hacerlo Pero Al fin y al cabo Siempre hay alguien Que a lo mejor Tiene dudas Que Al fin y al cabo Que siempre hay alguien Que tiene dudas Con algo Y pues Mejor hacerlo Que no hacerlo Y dejar al chaval La chavala Con sus dudas Ahí Y resolverlo ¿No? Yo creo que es lo conveniente Que a lo mejor Para algunos Es un vídeo innecesario Pero Yo lo dejo aquí El vídeo en el canal Y para que le haga falta Pues se lo mira Diciéndole El equipo Que estaría Acorde con el demonio Que también Aparte le sirve Para los demonios Normales Y no los de Halloween ¿Vale? Las misiones Que tiene que fijarse Recordándole Que tiene que comprar Tal cosa Porque si no Hay veces Que se olvida Y siempre Está bien Un recordatorio Y algo de ayuda Y yo creo que Un vídeo un poco Para mí un poquito Innecesario ¿Vale? Pero a lo mejor Para algunos no Así que Sin más chicos Espero que os haya ayudado A los que Tenéis dudas Y tal Y sin más Espero que os haya gustado Podéis dejarme un pedazo De like Y una suscripción Que siempre se agradece Y apoyar tanto a mí Como al canal De manera muy fuerte Y muchísimo ¿Vale? Y nada más chicos Cualquier duda Ya sea de este vídeo O de Gran Cross Podéis decírmela Aquí abajo En los comentarios Y yo os contesto Os solvento la duda Como pueda Intentaremos buscar También Cualquier Solución Al problema Que tengáis En cuanto a Gran Cross Y tal ¿Vale? Que yo os intento ayudar Como pueda ¿Vale chicos? Y ahora sí que sí Un fuerte abrazo Y un saludito Y nos vemos En un siguiente vídeo De The Seven Delicine Gran Cross Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!